Esta empresaria arrancó su carrera hace 12 años con un solo sueño, vestir con su marca de jeans a mujeres en toda Colombia. Y hoy está feliz porque es su primer desfile en la importante pasarela, donde tendrá oportunidad de compartir con Isabel Henao, Manuela Álvarez, Carolina Sepúlveda, grandes nombres de la moda nacional. Bueno, nuestra colección se llama Look Total, es un tributo al denim, que es la esencia de la marca, es nuestro ADN. Tenemos looks totalmente urbanos, pues porque el índigo es eso. Entonces, simplemente le colocamos pequeños detalles de chaquiras en los colores que matizan con el índigo y eso es lo que van a encontrar. Diana hizo parte de Maestros Ancestrales, iniciativa de la revista Fucsia, que busca unir a artesanos y empresarios. Nos dimos cuenta que el potencial del artesano es tan grande que tenemos que hacer algo para que realmente recuperemos esa tradición. A mí me encanta que este proyecto tiene alma, y él crece solo y le pasan cosas, y sabes, como que representa un poco lo que es Colombia, ¿no? Somos indígenas, somos artesanos, somos estratos 6, somos estratos más bajos, somos moda popular. Y fue B Capital, feria de moda encargada de unir el arte y la moda justamente la que le dio el espacio a Diana de estar presente con su marca. Por eso, esta empresaria colombiana no tiene sino gratitud por el lugar donde un día, con 60 jeans, todo empezó. Tú le vendes allá a todo Colombia, de hecho también hemos llegado a otros países, gracias al conocimiento, al reconocimiento que tiene el Gran San Victorino como plataforma mayorista. Entonces hemos conseguido mercados, tenemos clientes hasta en el Lejano Oriente, comprando los jeans, los jeans colombianos que nos encantan además. Un sueño que ya trascendió fronteras.